Y hoy estoy súper contenta porque hoy tengo cita, tengo cita con cuatro de golpe, o sea, esto es una maravilla. Ríete tú del confinamiento, que yo en mi vida he estado con cuatro tíos de una banda que a mí me da la vida, porque me he pegado unas verbenas y me las voy a seguir pegando en toda mi vida porque tienen canciones que son necesarias para la felicidad. O sea, son Efecto Pasillo y son Iván, Javi, Arturo y Nau. ¿Sí o no? ¡Hola! Sí, 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 sí. Muy bueno, hola a todos. Vamos a empezar, el de Madrid, que ya que no están las palmas. Arturo, estás en Madrid, ¿tú, verdad? Hola, muy buena. Sí, a mí me tengo que darme aquí. Tenía billete, pero justo el día que se estableció la cuarentena era el día que tenía yo el vuelo, así que bueno, me tengo que darme aquí. Y di la verdad, si hubieras podido escoger en unas horas, ¿te hubieras quedado en Madrid o para Las Palmas? La verdad es que me hubiese quedado en Madrid, porque tengo aquí casi todo el equipo, prefiero Las Palmas, sin duda, mi tierra. Pero el caso es que yo, por lo menos en Las Palmas, me quedo en casa de mis padres y preferiría estar aquí, estar separado, aunque suene triste, pero creo que en estas circunstancias es lo mejor. Bueno, yo en pantalla, al lado de Arturo, tengo a Iván, que es el cantante. Iván, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Pues mira, bien, intentando sobrellevar esto, como te decía antes, ¿no? De la mejor manera posible. Muy bien. ¿Estás en casa, en el salón? ¿Dónde te pillamos ahora mismito? En el salón, en el salón de casa. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está el resto del salón y yo estoy en el otro extremo. Muy bien. Un salón grande para poder hacer tus clases de lo que sea, cantar, bailar, saltar. Muy bien. Bueno, al lado de Iván estaba Javi, que ha sido el primero en llegar a la cita. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Me siento un poco identificada, rollo mismo. Ah, sí. Y también estamos en la onda, ¿eh? Sí, sí, estamos conectados. ¿Dónde estás, Javi? ¿Dónde te encuentras? Yo en Gran Canaria también, aquí en casa. En el salón, en una habitación aparte. En el salón. También te lo enseña, espérate. Aquí enseña. Esto parece en el programa de las casas. ¿Cómo se da vuelta esto? Muy bien. Aquí está, muy bien. Ahí está mi chica y ahí está el perro. Ahí está el perro. La familia. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues al lado de Javi tenemos a Nao. Nao, hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Estoy bien aquí en mi terracita, que es donde estoy prácticamente todo el día. Estoy seis, siete horas aquí. Muy bien. Tengo un descampado delante, pues me creo que estoy en el campo, que estoy fuera. Estás como conectado con la naturaleza, ¿no, Nao? Bueno, es un campo de fútbol, pero no deja de ser un campo. Bueno, pero tiene verde, tiene algo natural. Tiene un poquito... A ver, estamos creando un nuevo programa de las casas de Efecto Pasillón. A ver que Nao nos está enseñando sus vistas. ¡Hala! ¡Qué jardín más grande! ¡Qué bien, qué bien! No tienes un descampado delante, tú lo que tienes es un campo directamente. Es lo contrario, casi, ¿no? Un campado. En el anuncio ponía con vistas al campo y yo me he esperado tanto. Bueno, bueno, dejadme que cuente que nos hemos quitado con Efecto Pasillo porque los chavales se han inventado una canción junto a Cincinnati que se llama Similares y una más de estas de chute directo a la alegría, a la felicidad, al buen rollo, a la igualdad y a un montón de cosas bonitas. Contadme, chicos. Pues sí, estamos de estreno justo el pasado viernes, día 10 de abril, lanzamos Similares junto con Cincinnati, una canción muy positiva, muy alegre, también muy poética, es como un cuento que se va narrando y, bueno, una canción muy bonita, muy fresca y con mucho sentimentalismo también, pero sobre todo con el buen rollo ese que nos caracteriza. O sea, yo creo que es una canción que va a traernos mucha alegría a nosotros y a toda la gente que la escucha. Estaba prevista sacarla ahora ya, ha sido un poco, ¿cómo ha sido la historia de lanzarla en este confinamiento, la canción? Ya los planes estaban de antes, a ver, se pospuso a raíz de toda esta historia, pero se pospuso, creo que fueron dos semanas, algo así, porque teníamos previsto lanzarla el 27 de marzo y al final salió el 10 de abril, tampoco fue una locura. La canción la teníamos hecha desde septiembre, octubre, ya casi que estaba grabada y el lanzamiento ya lo teníamos todo previsto. Entonces, pues bueno, pero mira, después de ver cómo está la cosa y demás, no quiero decir que nos haya venido bien, porque esto no le viene bien a nadie, pero viendo el lado positivo de las cosas, una canción fresca, con un buen rollo y que viene directamente de nosotros, con Cincinnati, yo creo que en este momento le viene bien al público, le viene bien a la gente y a nosotros también de rebote, claro. Bueno, yo he estado viendo el videoclip, si quiere que conteste Arturo, Javi o Nau, ¿cómo fue este rodaje? Porque ahí hay un festival de buen rollo, ¿eh? ¿Cómo fue la historia? A ver. Sí, buen rollo hubo, eso desde luego, lo grabamos a principios de este año, el videoclip, por los chicos de Cincinnati, lo grabamos en Sitges, no muy lejos de donde está, y fue así, fue un día de rodaje muy divertido, estuvimos todo el día ahí en la caravana que se ve en el videoclip, compartiendo con ellos y con todo el equipo, y la verdad que, bueno, se hizo bastante sencillo el rodaje por eso mismo, ¿no? Por el equipo que había, por el llevarnos también con los chicos de Cincinnati, fue muy agradable todo, muy rápido. Oye, una cosa, Cincinnati es uno de los grupos que están pegando fuerte, ¿cómo nace también esa unión de efecto pasillo con esta banda que está dando? Y va a dar mucho que hablar, yo creo. Pues fue a través de nuestra compañía, somos compañeros y, bueno, ya habíamos escuchado hablar de ellos, habíamos oído algunas de sus canciones que estaban pegando fuerte y, bueno, cuando teníamos esta canción, pues pensamos que era una buena oportunidad para hacerla con otro grupo, con otro artista, y, bueno, nos llegó la posibilidad a través de la compañía y, bueno, encantados. Ya los conocíamos de alguna vez haber ido a alguna gala o alguna cosilla, pero luego ya a raíz de la canción y del videoclip y demás, pues ya se afianzó mucho más en relación y, bueno, ya salió esa colaboración. Oye, Nau, eso de cantar con otros, de mezclarse un poco, siempre es bueno para los dos lados, ¿no? Para aprender, para ver, para compartir, bueno, experiencias bonitas, ¿no? Yo creo que sí y, aparte, también recuerdos, porque Cincinnati es una banda que está despegando ahora y también son cuatro y a nosotros un poco nos recuerda a nuestros principios, entonces también es una inyección de energía y, aparte, colaborar con alguien es bueno porque tienen otra visión diferente, una carrera diferente y también te ayuda a crecer como músico y como persona. Estáis presentando la canción similares en este pleno encierro, entre comillas. ¿Cómo estáis viviendo o qué estáis sacando de bueno, como decía antes Iván, de este confinamiento, los efectos pasillos? A ver, Arturo, ¿tú con qué te quedas de todo esto que está pasando? Yo, bueno, de todo esto, con la parte positiva con la que yo me quedo es tener tiempo para hacer cosas que siempre me había apetecido, para eso, cosas que queríamos hacer y siempre decíamos, no, es que no tengo tiempo, cuando pueda ya lo haré, pues este es el momento, sin duda, ¿no? Tener tantas horas en casa para uno mismo y para dedicarse a esas actividades, pues es la parte positiva que le estoy sacando yo a esto. Iván, tú, porque vosotros pasáis muchas horas juntos, digo yo que os debéis echar un poquito de menos y todo, ¿eh? ¿O qué? Sí, 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 hablamos bastante, pero a pesar de eso echamos de menos, bueno, yo personalmente echo de menos, no solo a ellos personalmente, sino la actividad que siempre desarrollamos juntos, ¿no? Estar en carretera y llegar a los hoteles, llegar al escenario, estar juntos y hacer lo que nos gusta, ¿no? Que es música, eso se echa, yo lo echo muchísimo de menos y el hecho de saber que no lo vamos a poder hacer hasta dentro de a saber cuándo, pues más me hace echarlo de menos y de ansiarnos. Pero bueno, paciencia y como dice Arturo, intentar aprovechar el tiempo dentro de lo que se puede. Supongo que cuando estáis en plena gira, el tema de la furgoneta, que uno piensa, ¡jo, qué coñazo! Ahora ocho horas de furgoneta y en cambio ahora, ¿cómo se echa de menos esas 25 horas de furgoneta, eh? Sí. ¿Cómo estamos, eh? Total, total. Basta que no lo tengamos o que no lo podamos tener para que ansiemos lo que en otro momento siempre despreciamos. Bueno, vamos, eso lo sabemos siempre, ¿no? Echate de menos siempre lo que... Claro. Porque no valoramos las cosas cuando las tenemos de manera rutinaria y tal, al final va perdiendo el valor. Hay que hacer un ejercicio psicológico de valorar lo que se tiene. Y ahora lo estamos haciendo, pero vamos, a marchas forzadas. Vaya. Oye, Javi, tú lo primero que vas a hacer cuando se abran las puertas del mundo, ¿qué va a ser? ¿Qué tienes previsto? Darme un baño en la playa. ¡Olé! Lo tengo clarísimo. ¿La tienes cerquita la playa o no? La tengo muy cerca, además. Sí, sí, vivo justo. Tengo la suerte de vivir muy cerca y no poder bañarme ahora, en estos momentos. Entonces, la verdad que me encanta. Siempre me encanta estar a la playa, venir aquí a Canarias y tal. Entonces, lo he hecho mucho de menos, la verdad. Ya, ya, ya. ¿Y tú, Nau? ¿Tú lo primero que...? ¿La playa, el campo, una buena comida? ¿El qué? Yo, lo primero que voy a hacer es comprarme un perro y una cosa en el campo. Por si siento que va a pasar un saque cerrado. Por si el coronavirus dicen que puede volver mutado de otra forma, ya tenemos el perro, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Lo mismo que Javi. Yo tengo ganas de sueño con sumergirme entero en el mar y bajar dos metros. ¡Qué rico! Eso es lo que me gustaría. Ya, ya. Oye, tengo que deciros que yo hace un par de años vivía en Mallorca y vosotros tocasteis una fiesta de estas de las plazas, de cuando son fiestas de San Sebastián, con alguna radio de allí. Y yo fui a trabajar y luego estaba tan cansada que digo, va, me voy a mi casa. Tocabais los primeros, o sea, de los grandes, tocaban los pequeñitos y luego de grupos grandes vosotros. Y en la primera canción dije, me voy. Tampoco os conocía mucho, no os voy a engañar. Pues no sé qué me pasó, pero me quedé y me lo pasé tan bien. Y luego dije, joder, si me las sé todas. Vuestras canciones me las sé. No me digáis por qué, pero... Y desde ese día dije, madre mía, me pasa con vosotros y me pasa con David Otero. Que creo que dais una alegría a la vida y tenéis una forma de cantar y de expresar, como ahora decía Iván, ¿no? Que además en estos momentos son canciones desde el subidón, ¿no? O sea que gracias por darme una de las mejores noches de mi vida. Este tapasillo. Yo creo que sois una banda sobre todo de directo, ¿no? De conectar con la fiesta, con la gente. Sí, siempre ha sido así. Siempre desde el principio nos ha gustado mucho divertirnos haciendo música juntos. Y la verdad es que lo conseguimos casi siempre. Y al final eso se transmite, ¿no? La forma de ser, la forma de relacionarnos y de relacionarnos con la música se transmite. Y la gente se lo pasa muy bien. Y lo que dicen, somos una banda de directo. Nos encanta estar en el escenario y liarla en el escenario y conectar mucho con el público. Es lo que nota la vida. Además, Iván es el cantante y siempre el cantante es un poquito la cara más conocido. Pero yo creo que tenéis los cuatro, ¿no? Como un protagonismo muy repartido en el directo. Cada uno tiene su rol, ¿no? Y eso está guay. Sí. Javi, Javi. Pues como decía Iván, ¿no? Somos carne de directo y, bueno, pues todas las influencias que tenemos de grandes músicos, batería, bajista, guitarrista, pues nos hace también, pues querer también eso, mostrarlo en el escenario. Y, bueno, tener también nuestro momento, nuestro momento de conexión entre dos, entre algunos de la banda o todos a la vez. No sé, creo que nuestros directos son muy enérgicos y, bueno, la gente puede disfrutar no solo del conjunto de los cuatro, sino fijarse en cada uno en lo que hace y que creo que es bastante interesante. Arturo, Nao, supongo que cuando volvamos a tener una vida normal, si es que vuelve a ser normal, sobre todo volver a cantar, a pistar escenarios y a tocar en directo, ¿no? Ganas. Sí, sobre todo eso. Eso, creo yo, juntarnos, nosotros cuatro hicimos un escenario con la energía que sentimos, que hemos sentido viniendo desde el primer ensayo hace tantos años ya. Y yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me va a devolver la vida, ¿no? El estar compartiendo en el escenario esa energía con mis compañeros y con el público también. Arturo, ¿qué echas de menos de tus tres compañeros que tienes ahora en la distancia? Cuando piensas con ellos. Pues yo creo que las risas, el estar pasando todo el rato bien, en estar siempre vacilando, siempre tener una broma en común entre todos. Yo creo que eso es lo que más echas de menos de ellos. Iván, ¿tú qué es lo que echas de menos y no vale decir las risas? Una cosa. A mí la forma de vida que yo tengo al dedicarme a esto y compartir tanto tiempo con ellos, a mí lo que me da es, tiene mucho que ver con lo que yo soy y con lo que a mí me gusta sentir, que es movimiento, dinamismo y estar siempre activo. Entonces, al estar en movimiento con ellos, a mí mi vida brilla mucho más. Entonces, he hecho de menos pues eso, la actividad cotidiana con la banda, el trabajo, el estar componiendo o el estar haciendo cosas, grabando juntos o estar, lo que decía antes de gira, eso es lo que he hecho sobre todo de menos. Javi, te toca y no vale lo que ha dicho Iván ni Arturo. Difícil. No, eso es muy difícil. No, eso es muy difícil. Esta me apoyó. Venga, Javi. Pues mire, te voy a decir una cosa de cada uno. Ole. Pues mira, por ejemplo, de Arturo, he hecho de menos terminar un concierto y irnos a tomar una copa juntos, por ejemplo. Muy bien. El equipo capitán. El equipo capitán. De Iván he hecho de menos estar de gira y salir a correr, que a veces lo hacemos, hacer deporte juntos en la gira. Qué bien. Lo he hecho de menos. Y de Now, pues terminar un concierto e irnos a su habitación o la mía, que a veces lo hacemos, y estar hablando, viendo vídeos en YouTube, o tomándonos una cerveza y yo qué sé, estar ahí compartiendo esos momentos. Qué guay. Now, es el último, lo siento, pero los últimos serán los primeros en la vida, así que te toca. A ver. Yo de menos tocar. Y tocar entre nosotros, y sobre todo en las pruebas de sonido también, aparte del directo, que nos ponemos a improvisar y hacer tonterías, o temas nuevos, o lo que sea, o cuando tocamos en directo y uno se equivoca. Yo espero un ratito, lo mismo que hago. Porque nosotros nos reímos de nosotros. Esperamos un poquito y nos reímos. Qué bueno, qué bueno. Oye, chicos, pues yo, ¿me permitís que improvisemos una locura a ver si nos sale? Yo no quiero que cantemos Efecto Pasillo porque es muy difícil, pero teniendo en cuenta que los cuatro sois de Las Palmas, sois canarios, ¿por qué no nos cantamos? Es una chorrada, ¿eh? Pero a mí me hace gracia. ¿Alguna canción típica de Las Palmas o Canaria cuál sería? Que sepáis todos, claro. Y no me hagáis ahora el disimulado que no sabéis. Todo el mundo sabemos una canción de nuestra tierra. Islas Canarias, Islas Canarias, Islas Canarias, Islas Canarias. No, pero qué triste, no me sé. Sí, eh. Paraíso de Palmas, son nuestras Islas Canarias. ¿Qué hacen al cielo soñar? ¿Qué hacen al cielo soñar? Yo creo que entre los cuatro podemos conseguir hacer una tropa. Oye, es un poco despropósito, ¿eh? Pero bueno, todos... No, no ha cantado nada, ¿eh? Es Bergel. Bergel, paraíso sin par, son nuestros... Son nuestras Islas Canarias. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo cuando volváis a parte de estar de público, me tenéis que permitir hacer un reportaje de estos de 24 horas con Efecto Pasillo. Porque la verdad es que sí, que sois de buen rollo no solo en el escenario, que también los hay, ¿eh? Hay cantantes que son súper de buen rollo en el escenario y luego los entrevistas y son como besugos. A mí no os lo digo, ¿eh? Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, de verdad, así que a la vuelta, porque yo espero que volváis y mientras estamos encerrados, que hagáis canciones como similares y como todas las que tenéis y que la gente se las ponga en casa. Con el volumen muy alto, el balcón abierto y salte, porque son para saltar y volverse loco. Y estos días, la verdad, es que ayudan muchísimo. Chicos, gracias Efecto Pasillo por estar ahí al otro lado y por ser mi cita de hoy y por darme, repito, no os cuento la noche porque la que viví en Mallorca ese día fue de 25. Así que, cuando nos veamos, tenéis una copichuela apagada, por mi parte. Genial, perfecto. No es verdad. Pues ahí estaremos. Gracias. Gracias, Javi, Arturo, Iván, Nau, Efecto Pasillo, gracias por escucharnos. Besitos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.